Antes de entrar con muchas cositas, tenemos una visita por ahí que la vamos a ya entrar después de la pausa, tenemos aquí que el Colegio Médico Dominicano le pide al gobierno que no levante el toque de queda. Ustedes saben que desde ayer se están haciendo ruedas de prensa donde se está hablando de que ya a partir del lunes el gobierno no ha pedido la extensión que se vencía ayer del plazo para pedir al Congreso lo que se llama la extensión del estado de emergencia y que a raíz de que no se pidió y el actual estado termina el lunes 11 de este corriente mes de octubre, entonces quedaría sin efecto el toque de queda y todo tipo de restricciones a pesar de que también se anunciaron Antoliano Peralta hizo lo que se llama una rueda de prensa ayer por la tarde, ayer miércoles, diciendo que el gobierno anunciará nuevas medidas entre las cuales se incluye el uso obligatorio de las mascarillas y también el distanciamiento físico. Bueno, pues ya hoy jueves salta el Colegio Médico que le pide al gobierno no levantar el toque de queda. Y ahí está la foto del doctor Waldo Ariel Suero que dice que recomendó al gobierno vacunar el 70% de la población contra el coronavirus antes de eliminar el estado de emergencia y el toque de queda a partir del lunes cuando inicia la libre circulación en todo el país. Sugirió continuar con la inmunización hasta lograr la meta establecida y luego pasar a la fase de observación y verificación de la evolución de los casos del coronavirus. Indicó que los contagios se están subiendo luego de la apertura de las escuelas y otros renglones de la economía, por lo que consideró que las actuales circunstancias no es prudente a la decisión del gobierno. Agregó, yo difiero de la eliminación del toque de queda. Yo creo que la provincia que aún no tengan un 60% de su población inoculada deben eliminarse las restricciones. Añadió, una vez vacunada la mayoría de la población, incluyendo los niños mayores de 5 años, observaría el comportamiento de la enfermedad en el país, producto de la gran parte de la población que no se ha vacunado y la realidad es que los casos se están subiendo, aunque todavía no podemos hablar de un brote como tal. Esas son las palabras que citó el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero. Pero ustedes saben que por ahí salió la Asociación Dominicana de Pediatría diciendo que ellos no estaban de acuerdo con vacunar los niños de 5 años en adelante. ¿Cuántas cosas, Dios mío? Así es que esperemos pues, no sé qué va a decir el gobierno ahora, porque los plazos se vencieron. Ayer, que contábamos a 6 del mes de octubre, era que se vencía el plazo que tenía el gobierno para solicitar una ampliación del estado de emergencia. No lo hizo, el actual termina el lunes, entonces no hay forma. Sí están haciendo rueda de prensa con restricciones, pero esto no va bien. Y estamos claros en eso. Así es que esperemos pues que se hagan las cosas de buena manera. Gracias. Gracias. Gracias.